¡Vamos, Olga! ¡Qué más de los años! ¡Luca, te vamos a olvidar! ¡Vamos, Argentina! La Su Jimena y Mercedina. ¡Ahí! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! Hola, hola, hola. Más contento que nunca. Otro triunfo sufrido. Pero aquí estamos y con Lucas. En un gran partido. Igualín, papá. Es el mejor. ¡Vamos! La tenía guardada. Hoy es el partido del Pipa. Sí, hoy fue el partido del Pipa. La verdad que se la rejugó. Y Lucas jugó los 90 minutos. Fue bueno. Viglia jugó muy bien. Se destapó el Guaín. Y gracias a Dios hizo el gol. Y ahora lo vemos en la final con tres goles del Pipa. ¡Vamos, Pipa! ¡Vamos, Argentina! ¡Y vamos, Viglia todavía! ¡Somos campeones del mundo! Un aliento para Argentina cantando. A ver. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Somos argentinos! ¡En sus sentimientos no puedo parar! Estaban todos dormidos. Giré la cámara y se volvieron todos locos. Y Lucas jugó los 90 minutos. Sí, la verdad que hoy mejoramos un montón. Fue muy bien a partir de la cancha para adelante. Y vamos a llegar a la final. ¡Se disfrutó! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡90 minutos de Viglia! ¡Eh! ¡90 minutos de Viglia! ¡Sí, 90 minutos de Viglia! ¡Argentina a la final! Y Lucas jugó los 90 minutos. Ellos fueron los centros. Ellos fueron los centros. Nosotros fuimos mejor. ¿Viglia cómo lo viste? ¿Los 90 de Viglia? Primero de todo el Pipa. Se despertó. Macherano, Viglia. Me gustó bastante. Pero el partido en sí, digo, tranquilo, jugamos. No, no. Ellos no tuvieron mucha profundidad. Puro centro, te digo. ¡Aló! ¡Aló! ¡Argentina! 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 Y Lucas jugó los 90 minutos. Fabián Eschenone sigue hablando mal de su peluca. La verdad que hay uno ya colgado arriba del mástil. ¿Lo ve allá? Mirá. Mirá allá. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Allá! ¡Mándame un saludo! ¿Cómo se llama usted? ¡Alejo! Ahí está, Alejo. Y Lucas jugó los 90 minutos. En cada móvil, así que mantengamos la cábala. Me falta el niñito. ¿Qué? El niñito falta. Ah, no, están por ahí. ¿Lo perdió? Sí, sí. Bueno, 90 minutos de su jugador favorito. 90 minutos de Biglia. Estoy feliz, la verdad que estoy feliz. Y yo soy muy católica y hay que rezar. Lo estamos empezando a carer, me parece. Se despertó el pipita hoy. Sí, sí, la verdad que sí, lo estábamos esperando. Eso sí. Y 90 minutos de Lucas. Sí, sí, muy bien. Y Lucas jugó los 90 minutos. Contento por los 90 minutos de Biglia. Sí, muy bien. Y ahora, esperando a Olanta o a Costa Rica. Y obviamente prefiero a Costa Rica, pero hay que esperar. Si viene Olanta que a Costa Rica le pegue a alguno. Siguen acá los índios, mirá. En casa tu papá. Te juro que aunque pasé los años, nunca nos vamos a olvidar. Te fuiste a la vez. Sí. Gente, nos volveremos a reencontrar, quizás, tal vez, a lo mejor, el miércoles 9 de julio, Día de la Independencia, Día del Centenario del Parque Independencia Municipal. Aquí, en 29 y 24, si le ganamos a Olanta o a Costa Rica, vamos a estar. Si no, alguien vendrá, yo... Pero vamos a venir porque le vamos a romper la suerte a todos. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Y Lucas jugó los 90 minutos, les faltó decir. Gente, un placer. Vamos, Argentina, todavía.